La llegada de Donald Trump a la presidencia motivó a los salvadoreños a enviar más remesas al país desde noviembre de 2016 a junio de este año. Estos datos, según un informe del Banco Central de Reserva, a esa fecha reportó un incremento de las remesas del 10.5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. Tenemos más del 97 por ciento de las remesas que vienen desde ese país y le sigue Canadá y luego vienen algunos países europeos, Suecia, Australia, países centroamericanos que están en los primeros lugares como países de origen de las remesas familiares. Según el informe, las remesas provienen de 138 países, de los cuales 49 tienen más de 10 operaciones por mes. Estados Unidos encabeza la lista. De ese lugar se estima que 900 mil salvadoreños envían dinero a El Salvador. Entonces tenemos remesas por destino geográfico a nivel de municipio, remesas por país de origen, cuántas de las remesas están abonadas a cuenta y además también tenemos los montos promedio por departamento, también el número de operaciones y monto promedio por operación. Entonces es una batería de información nueva que estamos poniendo a disposición del público y que va a tener mucha utilidad para análisis del ingreso, análisis por ejemplo de la pobreza también o de la vulnerabilidad que tienen las regiones a la recepción de envíos de remesas desde el exterior. Estos datos los brindaron en la primera conferencia denominada Geografías de las Remesas Familiares de El Salvador. El presidente del Banco Central de Reserva dijo que están trabajando con el sistema de transacciones internacionales. Las remesas juegan un rol fundamental en Centroamérica, contribuyen al aumento del ingreso disponible de la población y tienen un gran peso sobre la dinámica de consumo de muchos países de la región. Solo para este año se espera un aumento del 8% en la región. Este informe reflejó que en el 2016 aumentó el empleo formal principalmente en hombres. También comentaron que el comercio exterior ha crecido en los últimos dos años, donde destacan la zona central y occidental del país. La mayoría o el 90% de las empresas exportadoras están ubicadas en los departamentos de San Salvador y La Libertad. En contraste tenemos departamentos como Chalatenango, Morazán y Cabañas que son los que menores cantidad de empresas exportadoras tienen. Según los representantes del Banco Central de Reserva, estas estadísticas son un insumo para la formulación de políticas públicas encaminadas a fomentar la inserción de pymes al comercio internacional. Alfredo Rodríguez, Meganoticias 19.